Buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos a la Rendición de Cuentas 2019 de las Intendencias Regionales de Quito y Ambato. De conformidad y dando cumplimiento con la resolución número CPCS-PLE-SG-042-2020-251 de 15 de julio de 2020, donde se resuelve reiniciar el proceso de rendición de cuentas y cumplir con la fase de deliberación pública, las Intendencias Regionales de Quito y Ambato presentan su informe de rendición de cuentas del año 2019. El informe contiene las acciones y actividades cumplidas, definidas en el Plan Operativo Anual, así como información de la ejecución presupuestaria de la entidad operativa desconcentrada, contrataciones de obras y servicios y adquisición y enajenación de bienes, entre otros aspectos relacionados con su ámbito de acción. Les recordamos a los asistentes que al finalizar la intervención de cada Intendente, procederemos a contestar sus preguntas que las realizarán vía el chat de la aplicación. Damos la bienvenida al abogado Esteban Ortiz Mena, Intendente Regional de Quito. Muchísimas gracias, Pamela, y buenas tardes con todas las personas presentes. Efectivamente, la tarde de hoy nos lleva a estar aquí para poder hacer la rendición anual de cuentas correspondiente al año 2019 como una entidad operativa desconcentrada particular como Intendencia Regional de Quito, si bien la superintendencia de compañías, a través de su cabeza, de su autoridad, Víctor Anchundia Places, ya realizó la rendición de cuentas consolidada. Las distintas autoridades nos obligan a hacer cada Intendencia, en este caso, por ser una entidad operativa desconcentrada, una rendición de cuentas particular. Nosotros, para la rendición de cuentas de hoy, que tenía que haber sido en el mes de marzo, pero por una consecuencia, por la consecuencia que ya todos conocemos, hemos tenido que aplazar y en vista de que se ha vuelto a retomar la rendición de cuentas, pues la volvamos a hacer en este día, 3 de septiembre a la hora convocada, 4 y 5 ya de la tarde. Para esto nosotros tenemos una presentación que, no sé si me puedes ayudar, Pame, y esta presentación contiene básicamente un resumen de todas las actividades que nosotros hemos realizado durante el año 2019. Hay que tomar en cuenta que este año, insisto, perdón, que esta rendición de cuentas es 2019. Yo sé que estamos en septiembre ya del 2020, pero como consecuencia de la rendición y de retomar las rendiciones de cuentas, pues nos vamos a concentrar en el año 2019, sin perjuicio de cualquier duda que ustedes puedan tener al finalizar la presentación. Ok, empezamos entonces. La base para la rendición de cuentas está en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la PLE-SG-03, de 19 de diciembre del 2019, que expide un reglamento de rendición de cuentas. Esta rendición como tal está basada en ese reglamento. Adicionalmente, la recomendación de la Contraloría General del Estado, de acuerdo al informe que está señalado en la lámina, también genera o solicita a las intendencias que realicen la rendición de cuentas de manera separada. Esta es la normativa, esta es la base institucional del por qué estoy yo aquí en este momento. Y como el modelo de gestión es de la Intendencia de Quito, incluye, la Intendencia Regional de Quito, incluye Quito y Ambato, a continuación de mi presentación va a exponer el abogado Walter Soriano, como ya fue mencionado. Con esto, cabe mencionar que la Intendencia Regional de Quito, la siguiente lámina, por favor, está compuesta por, o más bien dicho, tiene dentro de su ámbito de competencia, está las provincias del Carchi, de Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, de los Sáchilas, Esmeraldas, Orellana, Napo y Sucumbíos. Engloba todas estas provincias. La estructura administrativa, para los que no conocen, es mediante direcciones y está compuesta por la Dirección de Procuraduría y Asesoría Institucional, la Dirección de Seguros, la Dirección de Mercado de Valores, la Dirección de Inspección, Control, Auditoría e Intervención, la Dirección de Actos Societarios y Disolución y la Dirección Administrativa y Financiera. Adicionalmente, la Secretaría General, a través del Centro de Atención al Usuario y Archivo, también forman parte de lo que se compone, de lo que es la Intendencia Regional de Quito. La Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional atendió 329 procesos entre civiles, penales, constitucionales, defensoría del pueblo, recursos de casación y de hecho, acciones extraordinarias de protección, trámites colectivos y adicionalmente elaboración de contratos. La Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional son los abogados de la Intendencia y han realizado esta labor de patrocinio hacia la institución, hacia la Intendencia. Por otro lado, tenemos la Dirección Regional de Seguros. La Dirección Regional de Seguros también se compone básicamente de la gestión de auditoría, la gestión de control técnico y la gestión de normativos y reclamos. Y dentro de esto, la gestión de auditoría ha hecho 21 auditorías in situ, 5,097 actividades de control y 4,219, y ha atendido a 4,219 consultas. A su vez, la de control técnico ha hecho 7 supervisiones, 1,183 acciones de control y 1,685 consultas a las compañías dentro del ámbito de su control y vigilancia. Y adicionalmente, ¿qué es de seguros? Y adicionalmente, normativa y reclamos ha atendido 303 requerimientos de información, 306 certificaciones y actualizaciones, revalorizaciones de credenciales, 1,011 registros de contratos de afianciamiento, 389 atendido, 389 reclamos, controversias, quejas y denuncias y una sanción. Esto con relación al año 2019. Adicionalmente, la dirección de seguros ha participado en la elaboración de diagnóstico de inclusión financiera, que es un proyecto que fue desarrollado, está siendo desarrollado o liderado por el Banco Mundial. Convenios de integración financiera con la Alianza del Pacífico y México en particular, con el fin de apoyar y ayudar al Ecuador en la consolidación de normas de seguros. También ha impulsado lineamientos sanitarios, seguros de asistencia médica y medicina prepagada. Ha participado en la elaboración del proyecto de ley para el fomento y desarrollo del sector agropecuario y normas de reservas técnicas. Proyecto también de pólizas electrónicas para seguros agropecuarios. Comprensión y empleo del seguro de asistencia médica. Proyecto de inclusión financiera en el Ecuador. Esto también a través del Banco Mundial. Por otro lado, la Dirección de Mercado de Valores, que es otra de las direcciones con la que brinda servicios de esta Intendencia, ha realizado 576 acciones de control dentro de la gestión de negocios fiduciarios. Ha realizado 195 informes técnicos, 71 resoluciones y 72 informes relacionados con monitoreo, controles, denuncias, etc. Por otro lado, se autorizó 40 emisiones de oferta pública, 10 procesos de titularización, se inscribieron 16 y se generaron 220 resoluciones. El catastro público se crearon 3,501 índices, se digitalizaron 5,694 documentos. Y por otro lado, dentro de lo que es la gestión de promoción y educación al inversionista, esta Intendencia, a través de la Dirección de Mercado de Valores, participó en el Global Money Week, organizado por Child and Youth Finances International. También la participación en distintas ferias, que han sido organizadas por la Bolsa de Valores y por otros agentes institucionales. Participación en reuniones de trabajo, en este caso con GOPE. Se realizaron 37 actividades y eventos de capacitación, donde se calcula que hemos tenido una participación o una rotación de 2,902 personas. Se elabora información estadística con frecuencia y se realiza homologación de bases de las bolsas de valores de manera mensual y acumulada. Adicionalmente, dentro de la gestión de fiscalización, consultas y desarrollo normativo, se sustanciaron 11 procesos administrativos, se realizaron 3 secciones de control y se gestionaron 57 trámites ciudadanas. Eso con respecto a lo que es la Intendencia de Mercado de Valores. Por otro lado, la Dirección de Inspección, Control y Auditoría e Intervención, que cumple una función muy importante con respecto al control hacia las compañías, control adecuado que tiene que cumplir la superintendencia hacia las compañías. Dentro de lo que es la Gestión de Auditoría e Intervención, se emitieron 206 resoluciones, se realizaron 685 informes de control, se elaboraron 462 memorandos, 1,656 oficios, y se intervinieron a 19 compañías. Y un dato importante es que se levantó la intervención a 39 compañías durante el año 2019. Dentro de la Gestión de Inspección, se emitieron 562 informes de inspección y control, se elaboraron 334 memorandos, 1,255 oficios. Se controló a 1,308 compañías y 81 compañías inmobiliarias. Vale la pena establecer el desglose por la naturaleza propia del control a las compañías inmobiliarias y adicionalmente a las compañías, a 18 compañías consideradas como grandes contribuyentes. Todo esto dentro de un plan anual de control y los controles de oficio que se realizan. Adicionalmente, la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución atendió dentro de lo que son actos societarios, 758 resoluciones de diversas compañías, se realizaron 302 informes de procesos de intervención, denuncias o control, se elaboraron 773 memorandos y 1,025 oficios de observaciones jurídicas o de control. Se registró 11,174 procesos sancionatorios. Por otro lado, el Departamento de Disolución emitió 8,172 oficios en su ámbito de competencia. Se realizaron 721 nombramientos de liquidadores, se efectuaron 2,611 actividades de disolución, 2,896 de cancelación y 342 de liquidación. Se dejaron sin efecto algunas disoluciones y se excluyó de las resoluciones masivas de inactividad de disolución a 556 compañías. En registro de sociedades se realizaron 104,553 acciones de registro de los distintos actos jurídicos, entrega de información, actualización de registros, entre otros. Hay que tomar en cuenta que el registro de sociedades atiende diversas necesidades, como son las transferencias de acciones, requerimientos de copias certificadas, requerimientos de información, requerimientos de, en fin, una serie de particularidades propias del registro. Esto en el año, insisto, 2019. Por otro lado, la Intendencia Regional Administrativa y Financiera, ya para concluir, en cuanto a contribuciones, emitió 34,826 títulos de crédito, lo que generó para el fisco 95,407,054,52 dólares en emisión de títulos y una recaudación de 91,839,545, es decir, un porcentaje del 96,26% de recaudación con respecto a títulos de crédito emitidos. Y, por otro lado, en coactivas, el monto es más bajo. La cartera no recuperada de años anteriores es de 1,189,507. La cartera con la que empezamos el año 2019 fue 2,843,304, teniendo un total de cartera de 4,032,812,13. La recaudación fue de 2,139,145, con un porcentaje anual del 53%. El saldo final es de 1,893,567, perdón, 667,5, que es el saldo con el que empezamos el año 2020. Esto con respecto a las coactivas y a la gestión de coactivas de la cartera vencida. La Dirección Administrativa Financiera, también en la gestión administrativa, en servicios generales, realizó 6,632 notificaciones, 2,162 movilizaciones de personal con un parque automotor de 10 vehículos y 4 motos. Mantenimiento, efectuó 723 mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes muebles e instalaciones asignadas de la Intendencia. Y, en gestión de talento humano, lamentablemente no se realizaron el concurso de méritos y oposiciones en el año 2019. Esto quiere decir que no contratamos a personal durante el año 2019. Se efectuaron 949 actos administrativos internos, se realizaron dos eventos de capacitación con 463 participantes sin consto institucional. Se continuó con el programa de medicina preventiva para los servidores. Adicionalmente, se benefició a 232 servidores con el servicio de transporte. No se dotó de uniformes en el año 2019 por restricciones presupuestarias. La Secretaría General atendió 93 denuncias, 23 solicitudes, sentó 802 razones, emitió 48,444 copias certificadas, digitalizó 10,572 documentos, notificó 5,222 oficios y envió 19 oficios de la más variada índole. El Centro de Atención al Usuario, el CAO, atendió o registró a 191,902 acciones sobre los trámites en sus diversos procesos. Es decir, que hemos atendido este número de requerimientos a través del Centro de Atención al Usuario. Se han presentado este número de documentos y solicitudes de información y demás. Por otro lado, documentación y archivo, realizó la recepción, distribución y archivo de 46,807 documentos, atendió 2,452 consultas y préstamos de documentos. Se de por hoy organizó 654 metros lineales. El número de unidades documentales descritas fue 2,583 y atendieron 80 usuarios externos. Se realizó desinfección y desratización, supongo que sí. Y tres repositorios de archivo. Además, se digitalizaron 197,978 documentos, todo con el objetivo de poder atender a los usuarios por esa vía. Por otro lado, el presupuesto aprobado, que es importante, dentro del modelo de gestión, la intendencia es una unidad administrativa financiera con dos unidades ejecutoras o entidades operativas. Una es la planta central, otra es la intendencia regional de Quito, la ejecución presupuestaria. Los ingresos vinculados directamente a nuestro RUP de Intendencia en el año 2019 alcanzaron el valor de 222 dólares con 56 centavos. Solo se registran ingresos por devolución y otros vinculados al RUP, ya que los otros ingresos están centralizados en la planta central. Los gastos en el 2019, la ejecución presupuestaria efectiva de gastos alcanzó un porcentaje del 99,9%. Este porcentaje corresponde a un total de vengado de 336,521 dólares que se registra en el sistema SIGFE. El 99,37% corresponde a gastos corrientes y tan solo el 63% a gastos de capital. Saldo en caja se transfirió al Tesoro Nacional al final del ejercicio 159 millones 39,142 dólares con 56 centavos. Ese es el valor que fue transferido al Tesoro Nacional. En el caso de los procesos para la adquisición de bienes y servicios, se realizaron 62 procesos y fueron adjudicados al 100%. En el cuadro constan los valores puntualizados. Los procesos de baja de bienes. Los procesos de baja de bienes fueron de 217 ítems. Igual, en este caso, todos correspondieron a la Intendencia Regional de Quito. Con esto, agradezco su atención y de esta manera cumplimos el proceso de rendición de cuentas requerido por el Consejo de Participación Ciudadana y por las normas locales. No sé si hay alguna pregunta y si es que hay, pues con muchísimo gusto estaré para contestarla. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Carlos Fernando. Nos pregunta sobre el tema de la SAS. Tenemos, bueno, la rendición de cuentas desde el año 2019. Por lo tanto, esta pregunta no entraría dentro de los datos incluidos en la rendición de cuentas de 2019. Sí, pero en todo caso vale la pena la respuesta, si es que para poder, creo yo, también comentar sobre o absorber cualquier inquietud, aunque sí efectivamente del 20. Nos pregunta que hasta la fecha cuántas SAS han constituido y el tiempo estimado para constituir una sociedad por acciones simplificadas. Y vale la pena mencionar que también esta Intendencia, si bien no se reflejan los datos fríos que muchas veces se pueden reflejar en este tipo de rendiciones de cuenta, esta Intendencia ha trabajado también, yo en particular, con equipo de la Superintendencia. Hemos trabajado o trabajamos en el año 2019 con la Asamblea para efectos de poder sacar adelante todo el proyecto de SAS. Además, nosotros fuimos consultados y de hecho yo fui designado por el Ecuador como punto focal para la revisión de la ley modelo de la OEA sobre sociedades por acciones simplificadas. Entonces, dentro del trabajo, de alguna manera que hicimos, que hizo esta Intendencia en el año 2019, también fue hacer aportes técnicos relacionados con lo que es la sociedad por acciones simplificadas, que efectivamente vio la luz, vio, nacieron en el año 2020, el 28 de febrero de 2020, y se empezó a aplicar a partir de mayo del 2020 también. Entonces, vale la pregunta y hasta la fecha tenemos más o menos como unas mil compañías constituidas. Ya cuando demos la rendición de cuentas del próximo año, nosotros vamos a consolidar estos datos y tendremos con más certeza. Pero lo bueno es que el trabajo que hicimos en el año 2019 a través de la Intendencia y a través del equipo de la Superintendencia de Compañías nos permitió tener y contar hoy con esta figura que es una gran innovación dentro del derecho societario en el país. No, igual este usuario nos indica que cuánto tiempo se demora a constituir una sociedad por acciones simplificada. Hoy por hoy, el promedio me parece que es dos o tres días. Estamos constituyendo de un día para el otro. Y a veces hay mucha afluencia, pero en todo caso no debería demorar más que eso. De todos modos, hay que explicar a la ciudadanía que la Superintendencia de Compañías lo que hace es un control de legalidad, que eso es lo que manda la ley. Y este control de legalidad implica una revisión de los elementos del cumplimiento de obligaciones legales establecidas en la ley. Y si hay alguna observación, se le devuelve al empresario para que corrija y de esa manera pueda completar o cumplir con los requisitos de legalidad. De todos modos, es importante mencionar que la respuesta, intentamos que la respuesta sea eficiente y que la respuesta sea pronta. Ya cuánto se demore el usuario, eso ya no está en nuestra gancha desde luego, pero en todo caso la idea es esa justamente. La idea es atender eficientemente, como todos los otros procesos que acabamos de describir hace un momento en la rendición objetiva de cuentas. Es nuestra intención, y esto lo ha repetido el señor Superintendente, es que nosotros como entidad de control queremos facilitar la vida a las compañías. Haciendo control, desde luego, y haciendo cumplir la ley, que esa es nuestra función, esa es nuestra competencia, para eso estamos. Pero, desde luego, desde una óptica de apoyo a las compañías para efectos de que las actividades empresariales puedan prosperar, puedan seguir adelante. Y el Ecuador pueda dinamizar su economía y las compañías puedan realizar sus actividades sin ningún tipo de problema. Bueno, tenemos aquí dos comentarios que vale la pena leerlos. Julián Palacios dice, muy buen trabajo, un saludo desde la Intendencia Regional de Medellín, de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. También Santiago Burbano, defensor público provincial de Cotopaxi, felicitaciones por este importante evento desarrollado, dando a conocer el trabajo realizado, labor cumplida. En este momento, solo agradecer a las personas que han comentado, nuestros hermanos de Colombia, seguimos los pasos de la Superintendencia de Sociedades, son una guía y agradeciéndoles mucho su atención. Y desde luego, a todos los que están conectados hoy, la tarde de hoy. Muchas gracias, señor Intendente. Procederemos con la intervención del Intendente Regional de Ambato, abogado Walter Soriano, quien reseñará puntos centrales de su gestión. Buenas tardes, señor Intendente. La ciudadanía está atenta a esta forma. Buenas tardes. Buenas tardes con todas y con todos las personas presentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100, numeral 4 y 206 de la Constitución de la República, concordancia con lo señalado en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y con lo normado en el Reglamento de Rendición de Cuentas, expedido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Intendencia Regional de Compañías de Ambato informa a la ciudadanía y rinde cuentas acerca de la labor realizada durante el año 2019. Los avances y los planes y proyectos de esta Intendencia se han alineado a los objetivos estratégicos institucionales, en consonancia con el nuevo modelo de planificación del Sistema Integrado de Gestión, habiendo sido evaluadas periódicamente a través del POA 2019, con la finalidad de disponer de información oportuna y objetiva para la correcta toma de decisiones. La Intendencia Regional de Ambato, en el marco de lo que prevé el Estatuto Orgánico por Procesos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y en apego a la misión institucional, durante este periodo ha cumplido con la vigilancia y control de los aspectos jurídicos, económicos, financieros y contables, de la actividad empresarial de aquellas compañías sujetas a su control y que se encuentran operando dentro de las provincias de su jurisdicción, siendo estas Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Bolívar. Estas actividades se sujetan a una estructura organizacional con filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos como instrumento de gestión corporativa, con la finalidad de asegurar su ordenamiento orgánico alineado con la referida misión institucional. Si pudiera, por favor, Pamela, hacer la presentación. Listo, abogado. Un momento. Lo ponemos extendido. Gracias. O presentémonos como la vía. Sí, porque no se carga en pantalla completa. Ok. Sí. ¿Las puede visualizar ahí? No, no se visualiza. Presentémonos como estaba ahorita. Ok. Vamos avanzando. Ok. Ahí vamos avanzando. Presentación por presentación. En razón de lo referido con anterioridad, justamente estas estructuras administrativas con las que ha desarrollado su desempeño la Intendencia Regional de Compañías de Ambato, son a través de la gestión de inspección, control, auditoría e intervención, gestión de actos societarios y disolución, en la cual se incluye registro de sociedades, gestión administrativas, gestión administrativas, gestión administrativas, gestión administrativa y financiera, gestión de secretaría, centro de atención al usuario y documentación y archivos. La siguiente, por favor. Estamos en la siguiente. En la siguiente, correcto. Sobre esta base, se realizaron entre las principales acciones 348 inspecciones de control societario, 7 inspecciones de control por denuncias calificadas, 183 atención de trámites, 35 controles expos de constituciones electrónicas y aumento de capital, 59 atenciones de anexos de estados financieros, ventas a crédito, 6 controles de calidad a informes de auditoría interna, 25 seguimientos de control a compañías intervenidas, una emisión de terna de interventores, una intervención de compañías y un levantamiento de intervención de compañías. La siguiente, por favor. No, la anterior. Esta ya leyó. Sí, dejémoslas ahí, en la anterior. En la anterior. Dentro de la gestión de actos societarios y disolución, en la que incluye registro de sociedades, en lo que corresponde a esta gestión, se ejerció oportunamente la vigilancia y control de las compañías domiciliadas en la jurisdicción de la Intendencia Regional de Ambato, a través de los diferentes mecanismos y estrategias técnicas de control en los aspectos jurídicos, producto de aquello dentro de las principales actividades ejecutadas, en el 2019 se emitieron 94 resoluciones ordinarias de los actos societarios sujetos a revisión, se realizaron 6 informes jurídicos, se elaboraron 118 memorandos, 166 oficios de observaciones, se realizaron 58 nombramientos de liquidadores, se efectuaron 43 actividades de disolución, 311 de cancelación, 27 de inactividad y 359 de liquidación. Se dejó sin efecto la inactividad de 28 compañías, se excluyó de las resoluciones masivas de inactividad y disolución a 26 compañías, se elaboraron 104 proyectos de resoluciones resultantes del control EXPOS, se convalidó 3 actos societarios ya inscritos y se elaboraron 10 informes de convocatorias a juntas generales y delegación a juntas. En lo que respecta a la gestión de registro de sociedades, se realizaron 9.743 acciones ejecutadas por procesos de registro de sociedades, de los distintos actos jurídicos, entrega de información, actualización de registro, entre otras acciones. En la gestión administrativa y financiera se coordinó de manera eficiente y transparente el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales. En este sentido, dentro de la gestión financiera, se coordinaron acciones permitidas por la ley para la correcta recaudación de las obligaciones societarias. Dentro de ello, por concepto de contribuciones, se logró recaudar 2.942.215,45 centavos. Dentro de la gestión coactiva, se iniciaron 128 juicios, se dictaron 25 medidas cautelares, se realizaron 1.118 llamadas telefónicas y 1.120 correos electrónicos. Cabe mencionar que de estas 128 compañías, con procesos de juicios coactivos, 78 juicios coactivos se lograron archivar en razón del pago realizado, representando el 60.9% de la totalidad de dichos juicios. Esto, claro, obviamente, producto de la eficiente gestión preprocesal, el apercibimiento telefónico y personal, entre otros, y la gestión procesal, lo que corresponde a medidas cautelares, citaciones, notificaciones, entre otras. Dentro de la gestión administrativa, se realizó 201 notificaciones generadas por las distintas unidades administrativas y se atendió a 240 movilizaciones del personal. Se efectuó 22 mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes muebles e instalaciones asignadas a la intendencia. Se realizó un simulacro de evacuación y se presentaron cuatro informes relacionados con inspecciones de seguridad integral. En el tema de talento humano, se efectuaron 591 actos administrativos y, dentro de la capacitación, se realizaron ocho eventos externos y seis eventos externos. Cabe mencionar que, dentro de la gestión de capacitación, esta intendencia ha venido trabajando en sinergia desde el sector público con el privado, manteniendo lazos de cooperación con las cámaras de comercio, de producción, con los colegios profesionales, con la academia. Lo que ha permitido que en este periodo se hayan realizado esta serie de actividades, eventos, conferencias, seminarios, orientados principalmente a asesorar al sector comercial, al productivo y a la ciudadanía en general, referente a los principales actos y trámites que ejecuta la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en AMBAT. Todo esto con el objeto de mejorar los procesos administrativos y servicios institucionales. Continuando con la presentación. En lo que corresponde a la gestión de secretaría, dentro de esta gestión se disminuyó el tiempo de atención a los requerimientos, consultas y necesidades de usuarios internos y externos, mediante la optimización de recursos, en este sentido se atendieron 200 solicitudes de información y certificaciones por parte de organismos judiciales, representantes legales y o accionistas. Se emitieron 54 certificaciones de publicación de actos societarios, 60 certificaciones de documentos varios, se receptaron 7 denuncias, se receptaron y se remitió una impugnación a las resoluciones expedidas por la Intendencia Regional y se ejecutaron 8 notas al margen de las resoluciones de inactividad, de las resoluciones que excluyen y dejan sin efecto la inactividad. En lo que corresponde a la gestión del Centro de Atención Usuario, se registró 3.601 acciones sobre los trámites de sus distintos procesos. En lo que respecta a la gestión de documentación y archivos, con el fin de precautelar el acceso y conservación y buen estado de la información, se digitalizaron 7.008 documentos de la sección general, 1.380 de la sección jurídica, 217 de la sección económica, y se clasificaron 8.605 documentos. También se depuraron 8.470 expedientes históricos. En lo que corresponde a los aspectos de presupuesto, de adquisición de bienes y servicios y proceso de baja de bienes, por ser la Intendencia Regional de Compañías de Ambato, una entidad que está inmersa dentro de la Entidad Operativa Desconcentrada de Quito, esta información ya fue en su momento ya traducida y explicada por el señor Intendente que me antecedió en la palabra. Concluyo manifestando que el ejercicio de nuestras funciones la hemos desempeñado en el marco de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Compañías, teniendo clara nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, los cuales se enfocan en definir de manera clara las reglas para un desarrollo estable del sector, posibilitando un fortalecimiento y expansión de las actividades productivas de las provincias del centro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Soriano. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Alfredo Herrera. Pregunta, ¿cuáles han sido los sectores económicos donde más se han constituido compañías en la provincia de Tunguragua? Según los estudios realizados por la superintendencia de la planta matriz, tenemos que el sector del comercio por mayor y menor concentra el promedio del 20% de las compañías constituidas, actualmente durante el periodo del 2014 al 2020. En el sector otros servicios representa el 15% en promedio y se ubica en segundo lugar. A continuación se encuentran los sectores de la construcción, actividades inmobiliarias y sector transporte y almacenamiento, con una participación promedio del 14 y 13% respectivamente, durante este periodo al que hice referencia. El sector de actividades de servicios administrativos y apoyo representa un promedio del 12% en el periodo referido. El sector de recursos naturales representa el 6% del total de las compañías constituidas. Llámese dentro de este sector las que están comprendidas dentro de la agricultura, ganadería, pesca, energía, agua, petróleo, minas. Entonces, estos son los porcentajes de los estudios realizados a nivel de la provincia y en relación a lo que se está preguntando. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta de Jenny Castañeda. Muy buenas tardes. Excelente presentación por parte de la Intendencia de Ambato. Su consulta es, ¿cuál es el trabajo de control que la Superintendencia de Compañías realiza y cuántas compañías son controladas por la Intendencia Regional de Ambato? Muy bien. A ver, según los datos estadísticos, los estudios realizados. Ya. A ver, debemos tener claro que la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros es un organismo de control societario, dedicado especialmente al control y vigilancia de las sociedades constituidas en el Ecuador. Controla especialmente los aspectos jurídicos, societarios y económicos de todas las compañías en referencia. En el marco de las facultades que le confiere la Constitución de la República y la Ley de Compañías. Desde esta perspectiva, dentro de la región, ejerce el control a un promedio de 4.180 compañías que se encuentran activas. El desglose de estas compañías tenemos en Cotopaxi, ejerce el control de 1.083 compañías. En Tunguragua, 1.661 compañías. En Chimborazo, 9.000, perdón, 996. En Pastaza, 224. Y en Bolívar, 216. El cúmulo de todas estas compañías llega a un total de 4.180 compañías que la Intendencia Regional de Compañías de Ambato ejerce el control en el marco de lo que ya indiqué. Gracias, abogado. Y para finalizar, tenemos una pregunta de Peter Cadena. Su consulta es, dentro de la jurisdicción de la Intendencia de Ambato, ¿cuántas compañías se constituyeron en el año 2019? ¿Y si todas estas fueron electrónicas o de forma manual? Ya, a ver, hacemos referencia a nuestras estadísticas. Muy bien. Sí, son datos técnicos precisos, específicos, que justamente son producto del análisis de la información que a diario se ingresa en el sistema, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que en el 2019, dentro de nuestra jurisdicción, de la jurisdicción de la Intendencia Regional de Compañías de Ambato, se constituyeron un total de 476 compañías a través de la vía electrónica y física, dentro de la jurisdicción. Como ya mencioné anteriormente, lo que corresponde a Cotopaxi, Tunguragua, Chinguarazo, Pastaza y Bolívar. En este sentido, debo mencionar que de la totalidad entre las constituidas a través de la vía electrónica y física, en Cotopaxi se constituyeron 117 compañías de ese total, ¿no? En Tunguragua se constituyeron 158 compañías, en Chimborazo se constituyeron 139 compañías, en Pastaza se constituyeron 32 compañías, y en la provincia de Bolívar se constituyeron 30 compañías, siendo un total de 476 compañías constituidas a través de la vía electrónica y física durante el año específicamente 2019. Muchas gracias, abogado Soriano. Para finalizar esta presentación del informe de rendición de cuentas 2019, nos despedimos con un saludo de nuestra intendenta regional de Puerto Viejo, destacada gestión de la intendencia de Ambato, resultado del esfuerzo de un gran equipo. Somos súper. Gracias. Antes de finalizar, agradecemos a las autoridades por dar cumplimiento con lo establecido en la ley de transparencia. Del mismo modo, agradecemos a la ciudadanía que nos ha acompañado en este acto virtual de rendición de cuentas. Muchas gracias. Con esto finalizamos. ¿Unas palabras quizás de despedida de los intendentes? Sí, agradecer a la ciudadanía, hemos dado cumplimiento, agradecer también la confianza de nuestro superintendente Víctor Anchundia, y con el compromiso hacia la ciudadanía de seguir trabajando por el beneficio del sector productivo de las compañías en el país. Y muchas gracias. De mi parte, también agradecerle por haberse tomado y dedicado un espacio de su tiempo a escuchar esta información muy importante y muy relevante de la gestión societaria que se realiza tanto en la jurisdicción de Quito como de Ambato. Es un trabajo silencioso del cual nosotros día a día forjamos, dedicamos nuestro mayor esfuerzo, mayor desempeño por tratar de que la economía surja, de que la economía se reactive, de que la economía siga adelante. Y con nuestro aporte técnico especializado, pues siempre vamos a darles ese respaldo. Muchas gracias con todas y con todos. Gracias a todos los asistentes a este acto virtual. Gracias. 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 Gracias.